Y donde los peonjosos se llaman la boda del espectro coche La boda la celebraban en la cerrea del coyote La boda la celebraban en la cerrea del coyote Estaban los guaculotes cantando mi recensiote Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote Al calmar de ese minote Hoy se canso el cuiclacoche Y como dicen Con una raca famosa la boda la celebraban Allá por la Romurosa la boda la celebraban Allá por la Romurosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el supilote Gritaban en el estrado cuando llegó el supilote Vinándoles un calfarro Rodado pero comprado Estaban en el estrado cuando llegó el supilote